¡Muy buenas chavales! ¿Cómo estáis Youtube? ¿Qué pasa? Nuevo vídeo en el canal, bueno, nuevo vídeo presentación en el canal, este es mi canal y ahora mismo os lo voy a presentar. Bueno, primero comentaros la partida de fondo, es una partida en Combine, Dominio, que raro, por esa época, ¿no? Lo digo, digo esa época porque es un gameplay del principio, cinco días después, creo recordar, de que salía el juego, así que si me veis manquear un poco, no me sabía muy bien aún los mapas, los respawns, sí que es verdad que tengo al faro de oro, pero porque vicié muchísimo a esa arma, pero Combine es un mapa que me costó un poquito porque, no sé por qué, entre Combine y Exodus son al principio los que más me costara, Exodus me sigue costando debido a algo que sé que tardaron tanto en ponerlo, o dejé de jugarlo como dos meses, o yo qué sé, o muchísimo más, pero no lo vi durante un tiempo, tampoco se me hizo raro porque no fue un mapa que me gustó mucho, pero dejo de enrollarme, este es mi vídeo presentación, yo soy Isles, tenéis abajo mi nombre, tenéis abajo el botón de suscribir, de like, ya sabéis cómo va todo esto, os comento un poco lo que va a ser la temática, no me enrollo mucho, va a ser un, quiero que sea un canal enfocado a los videojuegos, me gusta todo tipo de videojuegos, empecé en el mundo a jugar mi primer videojuego Pokémon amarillo, Game Boy Color, yo tenía unos 4 años, podía tener, no sé, me lo arreglaron mis padres, y así empezó mi historia en esto de los videojuegos, ahora soy mayor, cada vez me apasiona más jugar, y juego todo tipo de videojuegos, supongo que no voy a subir exclusivamente a YouTube, eso ya depende de vosotros, porque yo quiero que me dejes en la descripción, lo que a vosotros os apetecería ver en mi canal, vale, que voy a a lo mejor centrarme más en YouTube, en YouTube, perdón, en Call of Duty, pero sí que quiero un poco de participación, un poco de vuestra, de, que me echéis un cable a la vez, a la hora de saber lo que os gusta, yo quiero satisfecer a mi público, si mi público 200 personas, bueno, al principio no, pero si muchísima gente me pide un videojuego, es posible que lo acabe subiendo, Doom, Overwatch, Battlefield, me podéis pedir otro tipo de videojuegos, como pueden ser Dark Souls, juegos de coches, de motos, de, no sé, mundos abiertos, mundos cerrados, no sé, cualquier cosa que me pidáis, uno de mis videojuegos favoritos es Kingdom Hearts, como podéis ver en la camiseta, así que cualquier tipo de videojuego me lo podéis poner, si no he jugado nunca, pues lo vais a ver en primicia, más risas que nos vamos a echar, y nada, esto ha sido mi presentación, solo deciros eso, esta racha no es muy buena, pero hace, me hizo un poco de gracia el fail final, un poco random, todo, pero, nada, espero que os haya gustado, suscribiros si queréis más contenido, intentad ser participativos, y like si os ha gustado el video, hasta la próxima, chao.